La Agenda Legislativa Avanza La instancia de jefes de bloque, dirigida por el presidente Nery Ramos y Ramos e integrantes de Junta Directiva, definieron los temas a tratar para las sesiones ordinarias de la primera semana de noviembre de 2024. Para la 47ª Sesión Ordinaria Adicional, programada para el martes 5 de noviembre a partir de las 14 horas, en su aprobación por artículos y redacción final, se incluyó la Iniciativa 5431, que propone la Ley General de Infraestructura Vial y la Iniciativa 6388, que contiene la Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. En tercer debate por artículos y redacción final, también se agendó la Propuesta 5483, que busca declarar Patrimonio Cultural Intangible de la Nación como Valor Artístico, la Asociación Filarmónica de Guatemala, El Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, en tercer debate se contempla el avance de la Iniciativa 6410, Ley de Dragados y Rescate de la Capacidad Portuaria Marítima Nacional, la propuesta identificada con el número de registro 600, que contiene reformas a la Ley General de Cooperativas, y las Iniciativas 6063, 6122 y la 6322, que impulsan reformas a la Ley de Tránsito. En su segundo debate avanzarían las Iniciativas 6169, que promueve reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, y la 6438, que contiene las disposiciones para el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable a las municipalidades. Mientras que en primer debate se incluyeron las Iniciativas 6355 y 6430, que promueven una Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, la 6384, que contiene la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema Penitenciario, la 5891, que propone la Ley de Acceso Universal a la Tecnología Educativa, También la Iniciativa 5896, que propone la Ley de Definición de los Límites Territoriales entre los municipios de San Juan Ixcoy y Chiantla, ambos del Departamento de Huehuetenango, y la 6102, que contiene la Ley de Prevención de la Violencia en el Sistema Educativo Público. A solicitud de la diputada Nadia de León, jefa del bloque Nosotros, las autoridades de la empresa portuaria Quetzal serán citadas por la Instancia de Jefes de Bloque para el miércoles 6 de noviembre a las 11 horas, con el objetivo de generar un diálogo con relación a la Iniciativa 6410, Ley de Dragados y Rescate de la Capacidad Portuaria Marítima Nacional. En la 48ª sesión ordinaria, programada para el jueves 7 de noviembre a partir de las 10 horas, también se tiene previsto dar seguimiento a la interpelación dirigida al Ministro de Gobernación y el inicio de los procesos de interpelación a los titulares de las Carteras de Relaciones Exteriores, Cultura y Deportes, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Desarrollo Social. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Décima Legislatura. Haciendo un Congreso diferente.